Éramos conscientes de que al final si no precipitábamos se podían ir dedos en el marcador y eso iba a hacer que el partido tuviese mucha más dificultad. Creo que hemos ido remando poquito a poquito, cuando hemos tenido la oportunidad la hemos metido. Como te digo, ya estaban posicionados atrás, al final eso nos ha dificultado un poco porque no hemos podido desplegar nuestro juego y luego en defensa quizás hemos fallado, cosas que con norma general no fallamos. Gracias.